Sigue tu camino y que Dios te bendiga No podría pagarte tu gran sacrificio Por querer que yo me volviera decente Y con mucho amor me apartaste del vicio Yo ya nací borracho y me sigo de frente Si al pasar el tiempo sin tomar un trago Me tocará verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas Volvería a quererte Pero si me miras igual que borracho Sin misericordia déjame a mi suerte Puede que mi mal ya no tenga remedio Viste lo mejor que pasó por mi vida Te confiaste en mi pero no fui sincero Porque yo nací pa' pilar de campina Si al pasar el tiempo sin tomar un trago Me tocará verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas Volvería a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte Sin misericordia déjame a mi suerte Sin misericordia déjame a mi suerte Sin misericordia déjame a mi suerte